Estimados colegas, he escuchado su opinión. La decisión se tomará hoy. Quiero agradecerles este encuentro, esta reunión. Según nuestros datos y nuestro análisis, todos estos bombardeos, como reportan los expertos, se realizan contra objetivos planeados con antelación. Es decir, no se trata de abrir fuego de modo espontáneo, sino deliberado. Por lo tanto, entienden dónde golpean. Según mi punto de vista, que también lo confirman las declaraciones de mis colegas, Ucrania no necesita estos territorios. En cualquier caso, se usa como moneda de cambio en el comercio por el estatus del país. Yo espero que demos una fuerte señal al mundo ruso. Nosotros no podemos observar cómo durante ocho años pisoteen los derechos de nuestros ciudadanos. Por ello, yo no veo otro camino. Por lo que se refiere a la imitación de dar dos o tres días a Occidente para que ellos se reflexionen, es cuestión de gustos, pero no van a cambiar su postura. En nombre de toda la población de la autoproclamada República de Donetsk, les pedimos que reconozcan a la República Popular de Donetsk como un estado de derecho independiente, democrático y social. También pedimos analizar la posibilidad de celebrar un tratado de amistad y colaboración entre nuestra República y Rusia. Para impedir el fallecimiento masivo de civiles, 300.000 de los cuales son ciudadanos de Rusia, les pido reconocer la soberanía de la República Popular de Lugansk. Además, solicito que analicen la realización de un tratado de amistad y colaboración entre la República de Lugansk y Rusia.